Hola amigos de Taringa.net Mi nombre es Andrés Taker Y bueno Vamos a hacer un video En el cual muestro la utilidad de la antena Wi-Fi de un alcance de 500 metros Bueno, desgraciadamente no se si se alcanza a ver muy bien Yo creo que no, pero Trataré de hacer el zoom En este momento tengo Mi antena Wi-Fi conectada La que trae de por si El nuevo de fábrica Y como ustedes lo podrán ver Apenas tengo una señal De nombre Power Y la conectividad es nula Actualizaré El sistema para que ustedes puedan fijarse De que esto no es un timo Me sigue marcando la misma red Y como les comenté anteriormente Con una conectividad muy mala Lo que haré ahora Será conectar la antena Wi-Fi Al computador Y veremos que hay diferencia de marca Dejaré un momento Mi celular al lado Como ustedes son de mi cámara Están media mala Pero será un segundo Y ahora Y ver a dónde Bueno chicos, acabo de conectar mi antena Desgraciadamente el alumno me acompaña mucho Pero haremos lo posible con tal de enfocar Hacer otra vez la marca Ahora en mi PC apareció un icono, un segundo monitor por así decirlo de radio inalámbrica El cual me dice que hay alguna detectada Vamos a ver que tanta diferencia detecta esta famosa antena de wifi Actuaré la señal Ver radio disponibles Actualizar Como ya lo comenté aquí en el post En el lugar donde yo vivo no hay muchas señales wifi cerca Pero ya Logramos ver De que la misma red COVAOR Está en verde Azul La operación en dos señales más Entonces no diré el nombre porque no creo que valga la pena Y esto que ha demostrado que la antena sí sirve Y que el alcance real es de 500 metros Daré nuevamente a utilizar para que se logre captar Ahí está la misma tres señales Y casi a tope las tres La primera es la covaor La que anteriormente me decía que era una conectividad nula Pero aquí ya la muestra azul Espero que este video sirva Amigos Esta antena Contiene lo que es una capacidad de 16 DDI Lo que le voy a mostrar a la casa Pero para mí que es de 10 Contiene también los gravios correspondientes Sirve para Windows 98 segunda edición Windows 2000 Windows Millenium XP Linux Y Mac Obviamente Linux va a correr a más potencia Puede ser casi el doble Como ustedes saben Linux está En este momento enfocado a la red de KuiFi Que más le incluye este pack Incluye también lo que es el disco original Del disco Backtrack de Linux Que de cierta manera es la apropiación del vecino Que es medio tacaño con nosotros Espero les sirva Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!